Hola, mi nombre es Fernando Montaño y hoy deseo mostrarte cómo decorar un plano de AutoCAD mediante elementos fotográficos. Vayamos directamente a un ejemplo. Primero que nada voy a colocar un sombreado que haga las veces de suelo. Vamos a elegir un parquet, un poco más grande. Le voy a asignar un color de fondo y lo voy a dejar con transparencia para que quede más tenue. Ese mismo parquet lo voy a colocar en esta otra área. Y ahora vamos a colocar el equipamiento. Para ello voy a abrir la biblioteca que poseo. Pulsando las teclas CTRL 3 voy a abrir mi paleta de herramientas y me voy a dirigir a un grupo que ya tengo predeterminado que se llama imágenes. En estas paletas tengo diferentes elementos que me permitirán decorar mi plano. En este dormitorio deseo colocar una cama doble. Para ello voy a ir a dormitorio y aquí voy a elegir alguna cama. La cual simplemente arrastraré hasta el dibujo y le indicaré donde deseo colocarla. Debido a su ubicación que estaba originalmente al revés voy a seleccionarla y en la paleta de propiedades la giraré 180 grados. Después la tomo de un pinzamiento, pulso Enter y la desplazo. Aunque inserté esta imagen desde la paleta de las herramientas esta imagen es una referencia externa y desde el panel de referencias externas puedo controlar si estará visible o no o incluso eliminarla. Descargar para dejar de verla o recargar para volverla a ver. Si quisiera eliminarla completamente entonces clic derecho y desenlazar. Pero vayamos nuevamente a la cama. Para que estas áreas blancas no me tapen el pavimento lo que voy a hacer es dejarlas transparentes. Para ello seleccionamos la imagen y activamos la opción de transparencia. Esto es posible porque la imagen original tiene toda esa zona blanca en transparencia. No es que hayamos convertido lo blanco en transparente porque si no las almohadas y las sábanas blancas se hubieran tornado transparente también. Es que la imagen original es transparente en esos lugares. Por lo tanto, para este tipo de equipamiento que utilizaremos nos convendrá siempre utilizar imágenes que sean transparentes o sea, imágenes que posean un canal alfa o un canal de transparencia. No todos los formatos de imágenes admiten transparencia. De los formatos más habituales el formato PNG es el que más se recomienda utilizar. Es una especie de JPG pero que posee ese canal de transparencia. Vayamos a colocar otra imagen más para ver lo sencillo que es. Vamos, por ejemplo, a colocar un placar. Vamos ahora a colocar pavimentos en el baño y la terraza pero ya en mi paleta tengo creados pavimentos que son los que me gusta utilizar. Entonces, para colocar el pavimento en la terraza simplemente arrastro, suelto en la terraza y queda listo. Para el baño arrastro el del baño lo suelto en el baño y también está listo. Si deseo incorporar el pavimento que utilicé para el dormitorio y el estar en mi paleta de herramientas selecciono ese pavimento clic derecho portapapeles copiar y luego vengo a la paleta de herramientas clic derecho pegar a continuación edito las propiedades de esta herramienta clic derecho propiedades y por ejemplo le voy a llamar dormitorio de esta forma me será más fácil identificar para qué destino utilizaré esta herramienta ahora añadiré una bañera en el baño baño vamos en busca de una bañera por ejemplo esta una pileta y así podríamos seguir vayamos a la terraza jardín y vamos a colocar la mesa y le activamos la transparencia algo en el estar por ejemplo un sofá y activamos su transparencia vamos a colocar este otro también una alfombra la alfombra quedó arriba de los sofás entonces vamos a tomar esos dos y vamos a trasladarlos para arriba ordenar objetos poner delante vamos a añadir también una mesita esta que tenemos acá y vamos a activar la transparencia de esa mesita que es toda de vidrio y vamos a colocar algo arriba de la mesa cocina cocina unas frutas activamos la transparencia y vamos a colocar un televisor también estar por acá vamos a colocar esta mesita con el televisor bien de esta forma podría seguir incorporando elementos pero seguiría haciendo más de lo mismo mejor vayamos a responder las tres preguntas que seguramente te estarás haciendo en este momento donde conseguimos las imágenes como le asignamos el tamaño correcto a las imágenes y como las incorporamos en nuestra biblioteca de imágenes las imágenes las podemos conseguir en muchos lados por ejemplo en donde siempre estamos acostumbrados a buscar en google lo que voy a hacer ahora es crear una biblioteca con vegetación vamos a ir a google y vamos a ir en busca de imágenes y en el buscador vamos a escribir por ejemplo árbol y luego entre comillas png por el hecho de que estamos buscando imágenes de formato png le damos buscar y vamos a ver que va a encontrar un montón de imágenes en formato png muchas de ellas nos van a servir otras no acá hay una que podría servir hago clic derecho y abrir en una nueva pestaña también podemos buscar en otros idiomas por ejemplo en inglés escribimos tree y ya tendremos una mayor variedad de plantas en general van a ser árboles y vistos de frente o sea que estamos de para bienes para lo que son alzados y fachadas en nuestros diseños o podemos hacer una búsqueda más específica por ejemplo palmera o podemos buscarla en inglés palm en donde la variedad también será mucho más grande podemos bajar esta acá tenemos otra y bueno podríamos seguir buscando incluso podemos utilizar otros tipos de plantas u otros idiomas como alemán japonés para ello simplemente precisamos el traductor de google y escribimos un nombre en español y buscamos su traducción a cualquier idioma vamos a guardar estas fotos guardar imagen como lo voy a guardar en el disco de en la biblioteca en vegetación se llama árbol 1 guardo esta también palm e y guardamos esta también bien ya tenemos las fotografías ahora tenemos que ir a la segunda de las preguntas como hacemos para asignarle el tamaño correcto a las imágenes también es muy fácil dado que a los dibujos en AutoCAD le asignamos una unidad de medida y lo dibujamos en el tamaño correcto en este caso el dibujo está realizado en metros y tiene asignada la unidad metros las imágenes también tienen asignada una unidad y también le podemos asignar el tamaño real vamos a ir a la carpeta donde descargamos estas imágenes y son estas tres que tenemos aquí vamos a abrirlas en una aplicación que nos permita editar una imagen por ejemplo en Photoshop hago un clic sobre ellas y las arrastro hasta Photoshop la imagen es más grande que el contenido por lo tanto vamos a ajustarla para que la imagen coincida con la palmera para ello vamos a imagen cortar y acá le indicamos si queremos ajustarla desde la parte superior inferior derecha izquierda simplemente hacemos clic ahora vamos a asignarle el tamaño para lo cual vamos a imagen tamaño de imagen y aquí nos muestra que la unidad es de centímetro podríamos asignarle milímetros o pulgadas vamos a dejarla en centímetros y vamos a suponer que el diámetro de esta imagen sea de 100 centímetros ok y cerramos la imagen y guardamos con esta imagen hacemos lo mismo imagen cortar ok imagen tamaño de imagen supongamos que también sean 100 centímetros y cerramos y con esta también hacemos lo mismo imagen cortar imagen tamaño de imagen ya esto es más un arbolito chico vamos a darle 200 aceptamos y guardamos ahora vamos a la tercera pregunta que sería cómo incorporamos esas imágenes a nuestra paleta de herramientas lo primero que vamos a hacer es crear una nueva paleta para la vegetación hago clic derecho no arriba de un icono sino en cualquier otro lado y vamos a nueva paleta y le llamaremos vegetación y por otro lado vamos a abrir la paleta design center para lo cual pulsamos las teclas control 2 en esta paleta vamos a ir a ubicar los archivos de imágenes que estaban en el disco D biblioteca vegetación aquí vamos a tener las diferentes imágenes no nos debe preocupar el cómo se ven porque cuando tienen partes transparentes en AutoCAD las visualiza bastante mal hasta el momento en que activamos la transparencia entonces ahora simplemente estas imágenes las arrastramos hasta la paleta de herramientas de herramientas se movete el un 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 Si queremos cambiar la forma de visualizar las herramientas en la paleta, hacemos clic derecho, opciones de visualización, por ejemplo, vamos a agrandar el icono y vamos a mostrar nada más que el icono sin los nombres. Probemos entonces una de las plantas que acabamos de agregar, arrastramos y le asignamos la transparencia. Otra fue este arbolito y transparencia. Lo último que nos restaría por hacer es eliminar los contornos de las fotografías, que eso lo hacemos modificando la variable de sistema que se llama imash frame. Pulsamos enter y en lugar de asignarle el valor 1, le asignaremos el valor 0. De esta forma desaparecen todos los marcos y nuestro plano queda con una presentación mucho más agradable y mucho más entendible para cualquier persona. Espero que este video les haya gustado y que disfruten creando sus propias bibliotecas de imágenes. Gracias.